Hola mis niñitos hermosos, ¿cómo están? Me acaba de llegar algo como flashback, así como a ti te van a empezar a llegar las cosas para que actives tu cerebro, mijito. Ya me voy a repetir todo, ¿quieres aprender cómo activar tu cerebro? Ve el primer video, mijito, punto. Vamos a activar tu cerebro al 100% para que dejes de hacer pendejadas, me acaba de llegar esto, mijito, como destello, cabrones, para ayudarlos a todos, mijos, para que se curen de esa pinche ignorancia, pendejes, pesadez, tonteres, nada es para que se me ofendan, mijos, es la verdad, todos hay que curarse de la ignorancia, es la enfermedad más grave del planeta, mijitos, acéptenlo, tú quien quieras ser más inteligente y todos somos genios, todos son genios, mijitos, hermosos, lo repito, todos tienen el potencial para ser súper inteligente, hay que ser súper pendejo, lo repito, para ser puta, todo, todo. No voy a repetir lo mismo, mijitos, es muy importante, miren, mijitos, todas las emociones, todas las emociones, todas, todas te llevan siempre a lo negativo, mijito, menos el amor y la felicidad, que también te llevan si no la debes manejar, pero esas dos principales son las que tienes que manejar, mijito. Ya sabes cómo atacar tu mente, ya sabes que para hacerte inteligente tienes que limpiar tu cerebro, ya sabes cómo atacar tu mente, ya les enseñé, no voy a repitar eso, voy a buscar los videos, mijito, no repito, todo es gratis aquí, llevamos un minuto, bueno, miren, mijitos, esto que me llegó, puta, es que todo aquí es mágico, mijito, todo, 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 esto nadie lo sabe, solo Shiba, Shiba es Dios, es todo, mijitos, agárralo, tómalo, esto es la puta, te llegó esto a ti, güey, es porque lo necesitas, cabrón, es porque, mijo, Shiba, Shiba, investiga, ya no voy a hablar más de eso, va a cabo el tiempo, bueno, mijito, las emociones, ya sabes cómo atacar tu mente, cada vez que te joda ese pinche cerebrito, ese subconsciente, esa vocecita, güey, esa vocecita que te dice que si no haces algo le va a pasar algo malo a alguien, mira, eso no es cierto, mijito, quiero que sepas, no le va a pasar nada malo a nadie, deja de creerte eso, güey, ese es delito, así te atrapa, güey, no es cierto, ya lo he dicho antes, pero lo repito, bueno, cada vez que te joda, mijito, vas a ver las emociones en colores, mijito, ahora, te vas a salir, ya sabes que atacas a la mente, pero, por ejemplo, la pinche ansiedad, les digo que es de color amarillo, mijito, así como color mostaza, si tú tienes ansiedad, mijita, te sales, güey, ves la ansiedad de color amarillo y la atacas con todo lo pinche armamento nuclear del planeta, güey, así, literal, con lo que quieras, metralletas, bomba, lo que quieras, la atacas, la atacas, la atacas, y es una bolita, ya les dije, es una bolita que tienes aquí arriba, ya se los dije, esa bolita de mierda, la tienes que ir bajando, cada vez que la atacas, güey, se va bajando, bajando, la tienes que programar, se programa, se programa solito, solito, lo vas haciendo, mija, mijo, y solito, ni te vas a dar cuenta, y de repente, güey, te vas a sentir poca madre, y ya, vas a decir, que huevo, ya lo logré, sin que te des cuenta, mijito, pasa como flash, como destello, lo repito, ya se acabó el tiempo, otra vez se me acaba el tiempo, siempre, carajo, haz eso, a cada emoción ponlo un color, les digo que la ansiedad es de color amarillo, las demás, descúbrelas tú, ¡LOS AMO PRAXIS!